La Biblia dice que la fe Viene por el oír La palabra, la fe ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no De lo que no se ve Es la certeza de lo que tú y yo esperamos Por eso Jesús dijo Bienaventurados los que no vieron y creyeron El mundo dice Ver para creer Jesús dijo Bienaventurados, dichosos Alegres, felices Los que no ven Pero creen Y tú y yo somos de los que creemos Que Dios Donde hay dos o tres congregados En su nombre Dios está ahí Y está ahí para ayudarnos Vamos a la palabra del Señor Libro de los Hechos capítulo 12 Libro de los Hechos capítulo 12 Versículo número 5 Quiero leer la palabra En el nombre del Señor Dice así la Biblia Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Donde estaba En la cárcel Pero Diga conmigo Pero La iglesia Hacía Sin cesar Oración a Dios Por él O sea Dos realidades Número uno Pedro está en la cárcel Número dos La iglesia Está orando Una versión dice Oraba fervientemente Otra versión La iglesia Oraba constantemente Y ferviente por él A Dios Y la última versión La iglesia Oraba con mucha fuerza Y en todo momento A Dios Por Pedro Cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel He aquí Se presentó Un ángel Del Señor Y tocando a Pedro Una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Le dijo el ángel Cíñete Átate la sandalia Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Pueden decir conmigo Sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba Que veía una visión Habiendo pasado La primera Y la segunda Guardia Llegaron A la puerta De hierro Que daba la ciudad La cual se abrió Por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego El ángel Se apartó De él Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha librado De la mano De Herodes Y de todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba Que Dios Bendiga Su Palabra Amén Que Dios Bendiga Su palabra Quiero hablar Del poder De la oración Dios Le ha dado A la iglesia El poder De la oración Dios Le ha entregado La herramienta A la iglesia Que es Orar Fervientemente Clamar a Dios Fervientemente Tú y yo No solo tú Yo también Estamos expuestos A diferentes Circunstancias Estamos expuestos A crisis Estamos expuestos A enfermedades Dolores Separaciones Pero Dios Le dio A la iglesia El poder De la oración Dios Le entregó A la iglesia El poder De la oración El rey David decía De mañana Oirá mi voz De mañana Me presentaré Delante de él Y esperaré Esperaré La respuesta ¿Cuántos creen Que el oído De Dios Está atento Al clamor De su iglesia? Ahora Me llama La atención Que Pedro Está en la cárcel Y la iglesia Está orando Fervientemente Por él Yo no sé Si eso pasaría Hoy Lo mismo El pastor Está en la cárcel Y la iglesia Está orando Yo creo Que Mucha gente Se escandaliza Mucha gente Quiere Renegar Pero en el caso De Pedro Pedro Es inocente Y cuando Cuando tú Eres inocente Dios Pone El querer Como el hacer Para que tú Y yo Hagamos Lo que es Correcto Y lo que es Correcto Cuando tú Eres inocente Que hay un Clamor De la iglesia En favor De tu vida Entonces La Biblia Dice Santiago Dice La oración Eficaz Del justo Puede mucho Si tú Eres una Persona Correcta Si tú Eres una Persona Justa Tu oración Puede mucho No está muy Convencido Cuando tú Eres una Persona Correcta Cuando tú Eres una Persona Que agrada A Dios Y eres una Persona Justa Lo que tú Oras Eso es Eficaz Eso es Poderoso La oración Del justo Puede mucho No No puede Algo Diga conmigo Puede mucho Por eso La importancia De la oración Cuando usted Ve a alguien Triste Dame la oportunidad De orar por ti Cuando usted Ve a alguien Enfermo Dame la oportunidad De orar por ti Porque la oración Del justo La oración De la iglesia Puede Mucho No puede Poco Puede Mucho Póntense conmigo Mucho La iglesia Oraba Por su jefe Prisionero Pero la distancia Las rejas No rompieron La unión espiritual De los creyentes Yo creo Que la tierra Está llena De la gloria De Dios Vámonos Vámonos Al versículo 6 Versículo Número 6 Del capítulo 12 Cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiado De la calle Siempre que leo Esta palabra Me pregunto Cómo se puede Dormir Cuando sabe Que al otro día Herodes Lo va a matar Ya había matado A Santiago Uno de los apóstoles Ahora Iba a matar A Pedro Herodes Iba a matar A Pedro Todos los guardias Le dijeron a Pedro Mañana te matamos Pero la Biblia Dice que Pedro Está durmiendo A veces Un problema No me deja dormir A veces Una situación Difícil No me deja dormir La pregunta es Cómo Pedro Que sabe Que al otro día Lo van a matar Él Puede Dormir Entre dos Soldados Con cadenas En los pies Y en las manos Porque Porque cuando Tú eres inocente La inocencia Te da paz Cuando tú eres Un hombre Y una mujer Inocente La inocencia Pone paz En tu alma Y tú puedes dormir En paz La Biblia dice En paz me acostaré Así mismo me dormiré Así mismo me dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir Confiado Entonces no Podemos descansar En la noche A pesar Que al otro día Todos los soldados Le decían a Pedro Mañana Te mueres Esa es la confianza Esa es la confianza ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos Denle un aplauso fuerte Es una inspiración Y una exhortación Para nuestra fe Notar El tranquilo Descanso De Pedro Sin ser Turbado Por el temor Del sufrimiento O de la muerte Los prisioneros Pedro estaba guardado Con medidas De máxima Seguridad Cadenas Puertas Soldado El prisionero Inocente Duerme con sueño Tranquilo Incluso Algo pesado Y aquí Es donde Veo El límite Que Dios Tiene control De los límites Porque al otro día Te van a matar Pero mire lo que dice El versículo 7 Aquí muestra Que Herodes Lo va a matar Lo va a sacar Pero mire El versículo 7 He aquí Se presentó Un ángel Del Señor Herodes Te quiere matar Versículo siguiente Dios Envía A su ángel Pensé Que se iban A entusiasmar Más Herodes Lo quiere matar Al otro día Pero el versículo Siguiente dice Dios Envía Su ángel Yo no sé Qué problema Tienes el día lunes Yo no sé Qué problema Tienes la semana Que viene Pero Dios Quiere enviar Su ángel Da la impresión Que la suerte Está tirada Da la impresión Que la suerte Está tirada Y que Pedro Está solo Da la impresión Que Pedro Está solo Pero la Biblia Dice He aquí Se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Replandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Lo despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos El ángel No le quitó Las cadenas Las cadenas Se las quitó Dios Las cadenas Cayeron De sus manos A veces Tú y yo Tenemos problemas Con cadenas De vicio Cadenas De pornografía Luchamos Contra diferentes Vicios Contra diferentes Debilidades Pero le tengo Una buena noticia En esta mañana Dios quiere Que esas cadenas Se caigan De tus manos Y tú puedas Ser libre En el nombre Poderoso De Jesucristo Libre de las drogas Libre del alcoholismo Libre De todo Pensamiento Ajeno ¿Puede entender Usted que se le cayeron De las manos? El ángel Aparece Independiente De la situación Que tú y yo Vivimos Independiente De los problemas Que tú y yo Vivimos La Biblia dice Que Dios Tiene ángeles A nuestro alrededor Y nos defienden Hay una actividad De ángeles Chile Es tierra De avivamiento Desde Arica Hasta Punta Arena Chile Es tierra De avivamiento Desde los años 80 Guerra contra Argentina Dios interviene Los problemas Las dificultades Dios siempre ha guardado A Chile Dios tiene cuidado De Chile Porque en Chile Hay una iglesia Que sabe orar Sabe clamar Sabe pedir Al Dios Todopoderoso Para que Dios Envíe sus ángeles Y haya una actividad De ángeles En nuestra nación ¿Cuántos lo creen eso? Yo lo creo Lo creo con todo Mi corazón Parecía que Pedro Estaba abandonado A su suerte Y a los hombres Pero no olvidado De Dios Las puertas Los cerrojos Las guardias Las cadenas Lo tenían alejado De la iglesia Pero no pudieron Alejarlo De los ángeles Entonces hay una obra Una obra Sobrenatural De Dios Hay una realidad Hay una cárcel Es una realidad Hay soldado Es una realidad Hay puertas De hierro Es una realidad Hay cadenas En sus manos Y en sus tobillos Y es una realidad Pero sobre Esa realidad Hay algo Sobrenatural Dios ha enviado Su ángel Y cuando Dios Supera La lógica Dios supera La lógica Dios controla La lógica Dios frena La lógica Dios frena La realidad Dios la frena Dios la detiene Porque sobre Nuestras realidades Hay una obra Sobrenatural De Dios Del Dios Todopoderoso Hay una obra Sobrenatural De Dios Pedro Estaba en la cárcel Era una realidad Pedro Estaba con cadena Y era una realidad Pero en esa misma cárcel Dios envió Su ángel Y las cadenas Se cayeron Las cadenas Se cayeron De sus manos Y fue libre Pero aún Estaba en la cárcel Y eso es uno De los problemas Que tú y yo Tenemos que entender Que de repente Tú sientes liberación Pero todavía Estás metido En la cárcel Todavía estás En la cárcel Porque las cadenas Cayeron En la cárcel Pero todavía Estoy en la cárcel ¿Cuánta gente Conoce a Cristo En una cárcel? ¿Cuántas personas Se reconcilian Con Dios En una cárcel? Pero todavía Están en la cárcel Todavía siguen Presos Una luz Resplandeció La luz No La lógica Que la luz También hubiera Molestado A los Soldados Pero los soldados Siguieron durmiendo Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate Pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Versículo siguiente Le dijo el ángel Cíñete Átate la sandalia Y lo hizo así Le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Todo eso Es una realidad Sandalias Ropa Manto Es una realidad Pero sobre esa realidad Está la dirección De Dios El ángel Hablando El ángel Dando instrucciones Esto tienes que hacer Levántate Ponte de pie Tú y yo Vivimos Realidades Distintas Diferentes Pero quiero Que aprendas Que sobre Tus realidades Y mis realidades Hay uno Que nos quiere Ayudar Hay uno Que nos quiere Bendecir Hay uno Que nos quiere Levantar Versículo 9 Y saliéndole Seguía Si usted se da cuenta No hay una relación De palabra Entre Pedro Y el ángel Solo Pedro Obedecía Y seguía No es que Pedro Le esté preguntándole Al ángel Sino que La Biblia dice Y saliéndole Seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que Pensaba Que veía Una visión Pero iba Siguiendolo Aunque Él no Entendía Muchos De nosotros Queremos Entender Y al no Entender Nos frenamos Al no Entender Nos paramos Al no Entender No lo Hacemos Pedro No entendía Pero Seguía 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 No entendía Nada Pero Seguía Y eso Es lo que tú Y yo Tenemos que Aprender No entiendo Por qué Tengo que Dizmar No entiendo Por qué Tengo que Ofrendar No entiendo Por qué Una iglesia Tan grande No entiendo Por qué Algo tan Extraordinario No lo entiendo Pero Sigo La duda No me Detiene Mi Ignorancia No me Detiene Sino Que sigo Avanzando Por qué Porque voy Siguiendo Al ángel Bendito Sea el Nombre Del Señor Sigo Al ángel Estoy Siguiendo Lo Sobrenatural Estoy Siguiendo A un Ser Superior La Biblia El salmista Dice Nos hizo Poco Menor Que los Ángeles Los ángeles Son Superiores Entonces Yo estoy Siguiendo No No entiendo No entiendo Lo que me está Pasando No lo entiendo Pero el martes Estoy en la iglesia No entiendo Lo que Mi familia Está viviendo Pero el jueves Estoy en la iglesia No entiendo Por qué Me despidieron Del trabajo Pero el domingo Vengo con Toda Mi familia A alabar Al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos No entiendo Pero sigo Lo sigo Lo sigo A él Sigo A él Lo sigo No entiendo No lo entiendo Por qué Me cambié De trabajo Todavía No lo entiendo Pero lo sigo Cuánto dice Conmigo Lo sigo Versículo 10 Versículo 10 Habiendo pasado La primera Y la segunda Guardia Lo que Más Hay En una cárcel Son puertas Y puertas Y puertas De hierro Y en cada Puerta Hay guardias Y la Biblia Dice Que pasaron La primera Guardia Él no Pedro no Entendía Nada Pasaron La segunda Puerta Nadie Los detuvo Y sabe Por qué Nadie Los detuvo Porque delante De él Que va El ángel De Dios Y cuando El ángel De Dios Te guía Nadie Te puede Detener Nadie Te puede Frenar Nadie Te puede Decir Para Hasta aquí No más Porque delante De ti Va lo Sobrenatural El ángel De Dios Y tú Pasas La primera Guardia Y tú Pasas La segunda Guardia Nadie Te para Nadie Te frena Nadie Te detiene Porque Dios Tiene propósitos Contigo Porque Dios Tiene una tarea Extraordinaria Contigo La lógica Es que en la primera Puerta Lo detuvieran El sentido Común Me indica Que en la segunda Puerta Lo pararan Pero Él iba Siguiendo Él iba Siguiendo Y yo creo Que uno De tus problemas Y de mis Problemas Es que yo Quiero entender Todo Y como No entiendo Me paro Me freno Me detengo Y lo único Que he hecho Ha sido perder Tiempo Cuando yo Debía haber Seguido Aunque no Entendiera Llegaron A la puerta De hierro Que daba La ciudad No sé Si alguien Conoce La cárcel De aquí De Santiago La principal Cuando uno Ve Lo primero Que es una Puerta Grande De hierro Grande De hierro Pesada Que no No solamente Uno Tiene que ser Varios Para abrirla Y la Biblia Dice La palabra De Dios Dice Se abrió Sola Lo puede Entender Usted Eso La puerta Más Difícil La última Se abrió Sola Ese es El Dios Que tú Y yo Servimos La puerta Más Difícil Porque es La tercera Puerta Porque tú Puedes Pasar La primera Puerta Y a lo mejor Tú y yo Estamos en La segunda Puerta Pero todavía Estoy dentro De la cárcel Todavía Me falta La tercera Puerta Pero es La más Difícil Es la Más Grande Pero es La más Fácil Porque se Abre Se Abre Sola Se Abre Sola Lo que Para usted Es Difícil Si usted Sigue Al ángel Se Abre Sola Se Abre Sola Ahora Algo Que tú Y yo Tenemos Que Aprender Que Al no Entender Porque No Entiendo Nada Pero Si yo Veo Que una Puerta Se Abre Sigo Avanzando No Entiendo Nada No Entiendo Lo que Me Pasó No Entiendo Nada Pero Veo Que una Puerta Se Me Abre Y Otra Puerta Se Me Abre Y Otra Puerta Se Me Abre Y Estoy Viendo Los Frutos De Que Cosas Se Me Abre Ahora Si yo No Entiendo Y No Se Abre Nada Claro Me Paro Pero Si yo Veo Que No Entiendo Nada Y Una Puerta Se Me Abre Y Otra Puerta Se Me Abre Y Otra Puerta Se Me Abre Que Me Importa Si No Entiendo Lo Que Estoy Viendo Son Los Resultados Estoy Viendo Resultados Estoy Viendo Los Frutos Estoy Viendo Que Dios Me Está Bendiciendo Desde Que Llegué A Esta Iglesia Algo Me Pasó Algo Me Sucedió De Repente No Entiendo La Palabra De Repente No Entiendo Los Cánticos De Repente No Entiendo Nada Tengo Problemas Con Los Servidores Tengo Problemas En Los Baños No Entiendo Nada Pero Si El Fruto Es Más Grande La Puerta Yo Veo Que Se Abre Sola Se Abre Sola Para Ir Terminando En El Momento De Las Lógicas Aparece Lo Sobrenatural Y Eso Es lo Que Quiero Que Tú Te Acostumbres Que De Lo Natural De La Lógica De Los Detalles Que Vivimos A Diario Sobre Eso Hay Una Obra Sobrenatural De Dios Nosotros Jamás Hubiésemos Logrado Todo Esto De Manera Humana De Manera Lógica Una Obra Sobrenatural De Dios Nos Ayudó Y Dios Envió Ángeles Dios Te Conecta Con Gente Que Son Verdadero Ángeles Dios Dios Conecta Con Gente Buena Dios Te Conecta Con Gente Que Tiene Autoridad Dios Te Conecta Con Los Faraones Dios Te Conecta Con Los José Dios Te Conecta Con Gente Que Tiene Autoridad Para Abrirte La Puerta Dios Te Conecta Dios Lo Hace No Entiendo Nada Pero Lo Sigo Porque Veo Que En Esta Iglesia Me Están Ocurriendo Cosas Que Nunca Antes Me Habían Ocurrido Por Eso Necesito Un Ángel Y La Biblia Señala Que Juan En La Isla De Padmo Le Escribe A Siete Iglesias Y El Encabezado Dice Escríbele Al Ángel De La Iglesia Versión Chaparro Diría Escríbele A Chaparro Son Iglesias Distintas Porque Las Siete Son Distintas Son Iglesias Locales No Todas Son Iguales Son Iglesias Distintas Ninguna Se Parecen De Siete Cinco Están Entre Tongoy Y Los Vilos Solo Hay Dos Buenas Son Todas Distintas Y A Cada Una Juan Le Escribió Una Carta Y Le Dijo Escríbele Al Ángel De La Iglesia Escríbele Al Pastor Cuando Están Recibiendo Esta Palabra No No Hay Obtáculo Cuando Dios Decide Ayudarte Que Pueda Oponerse A Su Obra Gloriosa Versículo 11 El Último Versículo Entonces Pedro Volviendo En Si Cuando Volvió En Si Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Y Cuando Lo Entendió Cuando Estaba Fuera De La Cárcel En La Otra Calle Y Esa 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 Puerta Daba La Ciudad Y Tenemos Que Conquistar La Ciudad Tenemos Que Llegar A La Ciudad Y Ahí Entendió Literalmente Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Y Me Ha librado De La Mano De Herodes Y De Todo Y De Todo Lo Que El Pueblo De Los Judíos Esperaba Escribí Una frase Cómo Desarrollar Una Estrategia De Crecimiento Sostenible A Largo Plazo Frente A Las Realidades Que Hoy Vivimos Cómo Lo Logramos Siguiendo Al Ángel Porque Cuando El Ángel Le Abrió La Puerta El Ángel Le Dijo Ya No Me Necesitas Tú Sabes Llegar Donde Están Tus Hermanos Y Desapareció El Ángel Lo Que Trato De Decirle En Esta Mañana A Todos Ustedes Que Hay Una Actividad De Ángeles Que Se Mueve A Favor Nuestro Pero Como Tú Y Yo No Lo Vemos No Creemos Cuando A mí Me dio El Ataque Cardiaco Al Mío Cardio En Mi Corazón Cuando Yo Llegué A la Católica Ahí En Lira Y Me Metieron Ahí En La Sala Me Empecé A Dar Cuenta Que Había Un Médico Que No Entraba Pero Que Me Tenía Cachado Mirando Lo Que Yo Hacía Quien Entraba Quien Salía Al Box Que Cuando Recién Entré Cuando Recién Y Se Lo Digo Delante Del Señor En La Noche A las Tres De La Mañana Después De Haber sido Operado A las Tres De La Mañana Me Vino Una Convulsión Y Mi Corazón Con El Recién Operado Empezó A latir Fuertemente Así Y Quien Apareció El Que Me Estaba Cachando El Que Me Estaba Mirando El Que El Que Sabía Todo Mi Movimiento Y Yo Doy Fe Hoy Día Que Era Un Ángel Y Me Puso Una Inyección En La Guata Así Pa Me Dejó Todo Morado Después Vi La Guata Negro Aquí Y La Inyección Que Me Puso Fue Una Inyección Que Lo Que Tiene El Plátano Que Es Que Tiene El Plátano Potasio De Potasio Así Pa Y Al Segundo Mi Corazón Empezó A Bajar Así Y Se Tranquilizó Porque Si no Me Moría En El Miocardio Con Tres Con Tres Arterias Tapadas Me Podía Haber Muerto En La Operación Si No Me Morí En El Ataque Cardíaco Al Miocardio Podía Me Muerto En La Operación Como No Me Morí En La Operación Me Podía Haber Muerto A las Tres De La Mañana Cuando Me Vino La Esa Mima Cuestión Mi Corazón Empezó Así Pero ahí Estaba Ese Doctor Usando Cosas Naturales Pero Tomando El Control De Lo Natural Siendo Sobrenatural Moviendo Su Mano De Manera Gloriosa Tú Y Yo Necesitamos El Ángel Yo Necesito Un Ángel Tú Necesitas Un Ángel Tú Necesitas Un Ángel Tú Necesitas Un Ángel Y Aunque No Entiendas No Mire Jesús Le Dijo A Los Discípulos Hay Cosas Que Ustedes Ahora No Entienden Pero Tú Y Yo Queremos Entender Y Como No Entendemos No Lo Hacemos Porque No Entiendo Pedro No Entendía Pero Seguía El Ángel Póngase De Pie Por Favor Muchos Hablamos De La Gracia Sin Tener Evidencias Aún De La Gracia Vamos a Pedirle Al Señor Que Yo No Sé Tal Vez Hay Hay Cosas Que Te Ataban Y Eres Libre Pero Todavía Estás En La Cárcel Reconozco Que Hay Cosas Que De Las Cuales Te Liberaste De Del Cigarro Te Liberaste De Las Drogas Pero Aún Estás En La Cárcel Pero Dios No Te Quiere Metido A La Cárcel Dios Te Quiere Sacar De La Cárcel Y Dios Te Quiere Poner En La Otra Calle Y Esta Mañana Quiero Pedirle A Dios Porque Sé Que Mis Cadenas Ya Se Cayeron Y Soy Libre Pero Todavía Estoy Metido En La Cárcel Y El Ambiente De La Cárcel No Es Bueno Y Aunque Estoy Libre Y Hay Cosas Que No He Querido Hacer Seguir La Instrucción Porque Lo Que Pedro Hizo Fue Seguir La Instrucción Siguió La Instrucción Le Dijo Sígueme O No O Estoy Equivocado Porque También Me Equivoco Le Dijo El Ángel Sígueme Génesis La Génesis Se Lo Quiero Leer Para Orar Y Le Dijo El Ángel Cíñete Y Átate La Sandalia Y Lo Hizo Así Y Le Dijo Envuélvete En Tu Manto Y Sígueme Y Saliendo Le Seguía Le Seguía No Entendía Nada Imagínate Que De repente Te Aparece Un Ángel Yo Me Asustaría Le Pasó En el Libro Cuando Azacaría Azacaría Vio Al Ángel Y Se Asustó Quiero Orar Para Que Caigan Tus Cadenas Pero Pasa A la Otra Calle No Te Conformes Que Solo Ser Libre De Los Vicios Sé Pleno Que Hay Una Plenitud Que Sea Feliz El Gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza Quiero Que Repita La Oración ¿Están Dispuestos A Orar Conmigo? ¿Están Preparados? Solo Tiene Que Repetir Ore Conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero Darte Gracias Gracias La fe Viene Por Oír Tu Palabra 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 Y yo Soy Como Pedro Hay Cosas Que No Entiendo Y lo Que No Entiendo Me Frena Y lo Que No Entiendo Me Pone Triste Y lo Que No Entiendo No Sé Qué Hacer Me Detengo Me Detengo Me Freno Me Esta Palabra Voy A Seguir Aunque No Entienda Voy A Seguir Voy A Avanzar Aunque No Entienda En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Quiero Declarar En Esta Mañana Liberación En Mi Alma En Mi Espíritu Quiero Tener Paz Quiero Tener Paz Quiero Tener Paz En Mi Al Quiero Tener Paz En Mi Al Paz En Mi Coraz En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Que Tú Me Ayudes Yo Te Pido Que Tú Me Des La Fuerza Dame La Gracia Dame La Fe No Quiero Salir Como Entré Algo Me Tiene Que Suceder Algo Me Tiene Que Pasar Podría Estar En Una Cancha Podría Estar En Una Cancha Podría Estar Jugando La Pelota Podría Estar Jugando La Pelota Pero Tomé La Decisión De Venir A Tu Casa De Venir A La Iglesia Algo Bueno Me Va Suceder Algo Bueno Me Va Suceder Podría Estar Con Los Amigos Podría Estar Con Los Amigos Tomando La Chelita Podría Estar En Un Asado Podría Estar En Un Asado Pero Tomé La Decisión De Venirme A La Iglesia Junto Con Toda Mi Familia Algo Bueno Me Tiene Que Suceder Algo Bueno Me Tiene Que Suceder Y Yo Te Pido En Esta Hora Bendíceme En El Nombre Poderoso De Jesús Para La Gloria De Tu Nombre La Gloria